Sola en el olvido 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 Y su cuerpo se enraizó En el olvido Sola en el olvido Sola con su espíritu Sola con su amor el mar Sola en el olvido Y en el pueblo le decían Le decían la loca del muelle de San Blas Sola en el olvido Sola con su espíritu Sola con su amor el mar Sola en el olvido Sola en el olvido Sola con su espíritu Sola con su espíritu Sola con su espíritu Sola en el olvido Sola en el olvido Sola en el olvido Sola en el olvido Sola con su espíritu Sola con su amor el mar So long And when you do this I'm lost Hey Oh Oh Yeah Oh 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 Se quedó, se quedó con el sol y con él Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, se quedó en el buey de esas alas Se quedó, se quedó en el buey de esas alas Se quedó, se quedó en el buey de esas alas